Este tipo de proyectos y proyectos otros que hayan de particularmente energía renovable siempre van a ser bienvenidos al Perú. Arequipa en este caso es una de las regiones que ha presentado mayor crecimiento económico y también va a generar mayor demanda de energía. Por lo tanto con buen tino me parece el gobierno regional y sus congresistas se han puesto la camiseta del desarrollo y están promoviendo este tipo de actividades que el gobierno nacional también se suma a esta tarea y queremos pues darle mayor calidad de vida a nuestra población y darle también ventajas competitivas a todas las empresas que quieran asentarse en Arequipa. Usted también ha señalado que una forma de inclusión también es el agua, un recurso en el cual su gobierno va a continuar trabajando. Así es, hace poco hemos inaugurado la planta de la Tomilla, una planta muy importante que va a permitir abastecer al 100% Arequipa y este sería un logro importante a nivel nacional. Además de esto tenemos nosotros los fondos del Foniprel, por ejemplo, en el cual son fondos concursables de los municipios y gobiernos regionales y este año los criterios que queremos focalizar o priorizar son proyectos de saneamiento básico. Lo que he dicho es, no creemos que lo que convenga hoy día sea proyectos de construcción de plazas, monumentos, etcétera. Lo que necesitamos, creo, es proyectos que se focalicen, prioricen el tema del desarrollo, del saneamiento básico, como lo estamos haciendo ya, proyectos de electrificación rural e infraestructura básica que permita conectar a los diferentes pueblos y crear circuitos económicos, mercados internos. Muchas gracias, presidente. Son palabras del presidente de la República, Ollanta, Omar Latazo, en la inauguración de la Central de Energía Eléctrica Solar que ha inaugurado en las Pampas de la Joya, una moderna planta que ha sido construida por la empresa española de Solar. Continuamos con el presidente, Ollanta Humala, quien realiza un recorrido por las instalaciones de este terreno, un amplio terreno que se ha destinado para la construcción de la primera central de energía solar que se ha edificado aquí por primera vez en nuestro país y también en Sudamérica. Es una forma de poder utilizar energías renovables que está impulsando el gobierno del presidente Ollanta Humala a través del Ministerio de Energía y Minas. Nosotros vamos a conversar en momentos, mientras nos desladamos, hasta el lugar donde se han levantado estos módulos especiales. Ministro, cuéntenos un poquito en qué consiste, cómo opera esta planta de energía solar. Esta es una planta de alta tecnología, y hay dos grupos de 20 megavatios cada uno, dos zonas. En 105 hectáreas hay paneles solares que cada grupo de 105 hectáreas van a producir energía continua, o sea, corriente continua. Esa corriente continua que cada grupo tiene 20 megavatios se convierte en corriente alterna con unos transformadores de alta tecnología para luego eso conectarlo a la red a través de una línea de 138 mil voltios. Entonces, este es un primer grupo de proyectos de un total de 100 megavatios que va a haber entre Tacna, Moqueo y Arequipa. Entonces, lo importante es que estamos iniciando una tecnología limpia que permite, inclusive, aplicar por los bonos de carbono. Si bien es cierto, el costo de inversión es alto, conforme vaya creciendo la demanda en el país, necesitamos ya tener esta tecnología, ¿no? Acompañamos al ministro hasta el punto donde se encuentra ya trasladándose el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, quien hará, pues, un recorrido precisamente en las instalaciones donde se ha edificado esta moderna central de energía solar, cuya fuente es el sol, una energía inacabable. Nosotros continuamos también desplazándose, acompañando al presidente, Ollanta Humala, quien va a visitar esta moderna planta de energía renovable. Nosotros vamos a tratar de ingresar para poder ingresar conjuntamente con las autoridades. Aquí estamos todos los estados.